El Hotel Brisas del Sur está situado a 50 metros de la zona comercial de la avenida de Alemania y a 5 calles de la Plaza de Armas. Ofrece desayuno continental, centro de negocios y conexión wifi y aparcamiento gratuitos. Las habitaciones del Hotel Brisas del Sur disponen de baño privado, escritorio, ventilador y televisión por cable. La recepción está abierta a las 24 horas y presta servicios de planchado y guarda equipaje. El Hotel Brisas del Sur está a 500 metros del Hospital Regional, a 7 kilómetros de la estación de autobuses de rodoviario y a 15 minutos en coche del aeropuerto del Maki. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.